¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a descubrir la segunda parte de mi top del 2021, donde voy a hablar únicamente de juegos publicados en este año. Un pequeño disclaimer, realmente no hay forma en que pueda jugar todos los juegos publicados durante este año, y sé que hay algunos juegos un tanto populares que no van a aparecer en la lista, y quiero dejar en claro que es o porque el juego no me interesó, o porque sencillamente no pude conseguirlo, ya sea por disponibilidad misma del juego en el país o por su costo. En el número 10 está un jueguito chiquito para dos jugadores de área control, estoy hablando de Great Plains. En Great Plains simplemente vas a tomar el rol de una de las dos facciones, y vamos a estar alternando turnos con el oponente, colocando algunos de nuestros tokens en el tablero. Pero también hay que tener cuidado de no sobrepoblar dichas zonas, ya que estaríamos desperdiciando unidades que nos pueden ayudar para competirle terrenos al oponente. Pero hay bastante estrategia en el momento en que te puedes colocar sobre algunos tokens especiales que te van a dar habilidades de un solo uso, que te van a permitir romper las reglas normales del juego para sacar un poquito de ventaja. Entonces ese, pongo una pieza y espero a ver qué hace, si al mismo tiempo me arriesgo e intento ir por los poderes, porque aparte puedes acapararlos para que el oponente no los consiga, sin embargo, pues eventualmente los vas a querer usar. Entonces ese ida y viene que se da en el jueguito me pareció muy bueno, no esperaba nada de este juego, un amigo me lo presentó, lo jugué, y simplemente me encantó, llegó a este top, porque creo que es una muy buena opción si disfrutas estos mecanismos, y al mismo tiempo no creo que sea un juego que esté tan a la vista de todos, y es bueno poner ese tipo de juegos en el radar. En mi número 9 es un juego que está aquí solamente por la temática y la estética. La verdad es que cuando lo vi me encantó como se veía en mesa, y además la temática me fascinó. Estoy hablando de The Night Cage. En The Night Cage vamos a tomar el rol de un prisionero en esta prisión, en el cual solamente contamos con una velita, y pues tenemos que escapar. Es un juego cooperativo en el cual todo mundo tiene que conseguir una llave, llegar a la puerta al mismo tiempo, y solamente ahí podemos escapar. La razón por la que este juego no está más alto, es porque creo que es muy dependiente del azar, realmente es un juego que juegas más por la experiencia, y porque te gusta la temática, y realmente es un juego bastante inmersivo, sientes la claustrofobia mientras se te van acabando las losetas, que aparte de todo, es el temporizador del juego. Una vez que se acaban, empiezas a quitar las losetas del tablero, y si no lo lograste, lástima. Además, hay módulos en el cual puedes agregar más monstruos de los que vienen, inclusive un monstruo que ocupa una tercera parte del tablero, que hace todo todavía más desafiante. Sin embargo, como dije, es un juego que tiene mucho azar, y aparte es un poquito complicado de ganar. Pero si la temática te llama la atención, y visualmente te gusta cómo se ve en mesa, creo que es una muy buena opción, y un muy buen juego. Y hablando de juegos que me encantan cómo se ven, el número 8 es Mind Management. Mind Management es un juego de movimiento oculto, en donde uno de los jugadores va a tomar el rol del reclutador, y los demás parte de los rebeldes. La temática y el mundo en que se desarrolla este juego, son que estas personas tienen poderes psíquicos, y entonces vamos a tener que estar entorpeciendo el avance del reclutador, al mismo tiempo tratar de descubrir dónde está en el tablero, para poder atraparlo. Y el jugador que es el reclutador, solamente tiene que reclutar a algunas personas sin que lo atrapen. Y ese es todo el juego, pero realmente la forma en que se desarrolla, es un juego de movimiento oculto, que funciona inclusive muy bien a dos jugadores, y tiene un sistema llamado el sistema Shift, en el cual el equipo que pierda, recibe un bono para el siguiente juego. Entonces lo puedes jugar como si fuera una campaña, o puedes usar estos sistemas solamente como lo que son, que son pequeños modulitos, que van agregando algunas reglas, algunas ventajas, y también puede servir para nivelar el nivel de los jugadores. Además de que recientemente se liberó la aplicación que permite jugar el juego, de manera solitario, o también de manera cooperativa, lo cual hace que disfrute más este juego, ya que brinda diferentes experiencias en una sola caja. En el número 7 llega Tinner's Trail. Tinner's Trail es un euro que rompe un poquito el molde. Este juego no le va a gustar a los jugadores que son euros de corazón, que les gusta tener control sobre todo. Prácticamente vamos a estar haciendo subastas ciegas, en donde uno o dos jugadores va a tener acceso a la información. Entonces tienes que tener cuidado de qué tanto dinero ofreces, porque puede que compres un terreno sumamente malo. Y la temática del juego es precisamente que llegamos a sus terrenos, y sacamos los minerales, el acero y el cobre, y pues los vendemos. Pero también el mercado va a estar cambiando ronda con ronda, entonces no siempre es buena idea acumular recursos. Y al final de cada ronda, no tenemos garantizados los puntos de victoria. ¿A qué me refiero? Que cada jugador, conforme fue pasando, tiene oportunidad de comprar puntos de victoria. Vas a usar dinero para comprar cuantos puntos de victoria quieras o te alcance. Sin embargo, recuerda que el dinero también lo vas a usar para las subastas. Entonces está ese miedo de qué tantos puntos compro, y la tentación de siempre comprar uno o dos puntitos más que los demás. Aunque a veces te puede costar bastante en rondas posteriores, cuando te esté faltando el dinero. Y precisamente encontrar ese balance entre qué tanto arriesgo, y qué tanto produzco, y qué tanto me enfoco en mi motor para explotar la mayor cantidad de puntos de victoria y dinero, es donde está la belleza de Tinder's Trail. Sin embargo, como dije, hay muchos elementos donde el jugador no tiene tanto control, o que no puede planear a futuro, y realmente tomar una decisión muy educada acerca de qué hacer para poder hacer bien las cosas en las siguientes rondas. Entonces ahí es donde siento que a muchas personas no les va a gustar. Sin embargo, para mí fue una experiencia que no había encontrado en los euros, y que disfruté bastante. En el número 6 está el euro pesado, como a mí me gustan. Estoy hablando de Coffee Traders. En Coffee Traders vamos a estar simulando el manejo de las plantaciones comunales, para poder cosechar café, poder venderlo, poder obtener puntos de victoria. Este juego, a pesar de verse sumamente pesado y atascado de pequeñas cositas, realmente es un juego bastante lineal, y que va a basarse mucho en carrera con los jugadores, y al mismo tiempo mayoría de áreas. Vas a estar compitiendo por ser quien tenga la mejor calidad en cada una de las plantaciones, al mismo tiempo ser el primero en llegar a las tiendas de café, y vender más en ciertas zonas, de igual manera en expertise sobre ciertos tipos de cafés, para poder obtener los bonos, y ganarle los bonos que solamente un jugador puede ganar. Al mismo tiempo también vas a estar compitiendo por ciertos objetivos de producción, o de desarrollo de tus plantaciones. Si la temática no te llama la atención, este es un juego al que se le pueden ver los huesos muy fácilmente. Si no estás tan involucrado en la temática, sí siento que vas a sentir que es un juego demasiado mecánico. Sin embargo, si te interesa el tema, y no te espantan las reglas, creo que este juego, la verdad, es muy, muy inmersivo, y te permite tomar decisiones interesantes cada una de las rondas. No son muchas rondas las que vas a jugar, así que cada decisión que hagas tiene que contar. La última cosa que tengo que recomendar, si este juego te llama la atención, aparte de que se ve hermoso en la mesa y la producción es muy buena, es que el manual no es el mejor que ha producido Capstone Games, y sí tuve que apoyarme en algunos videítos, y preguntas y respuestas de la BGG, para poder saber exactamente si estaba jugando el juego bien. El número 5, no voy a hablar mucho de él, es un juego que ya tengo una reseña aquí en el canal, es Land vs Sea, es un juego de colocación de losetas, que para mí brilla bastante de dos jugadores, en donde un jugador va a querer cerrar terrenos de agua, y otro jugador terrenos de tierra. Pero una de las cosas que tiene bastante interesantes, es que se transforma conforme el número de jugadores. Si lo juegas a 3, se convierte en un juego asimétrico, si lo juegas a 4, se convierte en un juego de equipos, además de que para hacer un juego de cajita chiquita, se ve muy bonito, y la colocación de losetas, aunque no hace nada nuevo, la verdad es que es un muy buen desafío, y un excelente juego de dos personas. Mi número 4 lo conocí en el 2015, y la verdad es que me moría de ganas por tenerlo, lamentablemente no lo pude conseguir en ese entonces, y cada vez se volvió más difícil. Estoy hablando de Iki, esa nueva edición tiene un arte que la verdad se ve increíble, un salto en la calidad de producción. La verdad, la versión original no estaba para nada fea, tenía un arte un poquito más clásico, y estoy de acuerdo con que algunas personas prefieran esa versión, pero esta no le pide absolutamente nada, está hermoso en la mesa. En Iki lo que vamos a estar haciendo, es estar inspeccionando y visitando tiendas, en una de las cuadras del antiguo Japón, en donde vamos a querer estar coleccionando varios sets, adquiriendo pescados, mejorando nuestros propios edificios, contratando nuevos trabajadores. La verdad es que te permite hacer varias estrategias para la victoria, pero uno de los mecanismos principales es estar subiendo de nivel a tus trabajadores, y eso lo logras no contigo. Si das una vuelta al tablero, sube nada más uno de nivel, pero la belleza de Iki también está en poner tiendas que sean jugosas para los demás jugadores, porque cada vez que un oponente visite uno de tus locales, tu trabajador sube de nivel, y eventualmente se van a jubilar, dándote algunos beneficios extra, y permitiéndote tener más espacio y puntos asegurados. La verdad es que Iki es un diseño muy limpio, me encantó, lo disfruté bastante en la mesa, tiene una mecánica que a lo mejor a algunas personas las va a espantar, en el cual se puede producir un incendio que te destruya absolutamente todo lo que tú tienes, sin embargo si quieres planear para protegerte al respecto, puedes hacerlo sin ningún inconveniente, o puedes jugártela a ver si no te toca el incendio. Pero la verdad es que Iki es un juego que yo disfruté muchísimo, y que se ve bastante increíble en la mesa. Y el número 3 es mi juego económico favorito de este año, y estoy hablando de Furnas. Furnas integra un sistema de subastas, con un sistema de creación de motor, y te permite tener una fase donde estás con la tensión, y la interacción entre los jugadores, y una fase donde estás con la tensión, de que tienes que ser lo más eficiente posible, pero ya concentrándote únicamente en lo que tú haces. Furnas es un juego de cajita chiquita, y que para el tipo de mecánicas y temática que tiene, uno esperaría que fuera un juego grandote, y de 2 a 3 horas, y resuelve todo en una hora, y te da el sentimiento de haber jugado algo un poquito más denso. Sin embargo si te gustan los juegos económicos, o de creación de motor, creo que este juego no debe pasar desapercibido, y mínimo debes de darle una oportunidad. Mi número 2 es mi juego de colocación de losetas favorito de este año, y estoy hablando de Cascadia. Cascadia tiene un sistema de drafteo, en donde te llevas una loseta, junto con un animalito, y tienes que ponerlo en tu ecosistema. La manera en que haces crecer los tipos de terreno, te van a dar puntos, y al mismo tiempo los lugares donde puedes colocar a los animales, tienes que pensar bien dónde ponerlos, ya que cada animalito va a puntuar de manera diferente, y además entre cada juego puedes cambiar las tarjetas de puntuación, para que el oso puntúe de una forma en este juego, y la próxima vez que juegues sea diferente. Se puede comparar a Cascadia con Calico, porque son de la misma compañía, me gusta compararlo más con Overboss, que también salió este año, por el sistema de drafteo de tokens junto con losetas, pero lo que tienen en común, tanto Overboss como Calico, es que son juegos que van a delimitar tu espacio de juego, y de ahí nace la buena frustración, y el romperte la cabeza pensando dónde poner cada loseta. Sin embargo, esto es lo que me gusta de Cascadia, es que su frustración no nace de una delimitación del mismo juego, sino al contrario, Cascadia te da toda la libertad, puedes poner la loseta donde se te antoje, cómo se te antoje, y el animalito tiene una que otra restricción, pero normalmente también puedes romper la regla de drafteo. Sin embargo, al tener toda la libertad, empieza el hecho de que tienes que a veces decidir qué sacrificar. A lo mejor te conviene muchísimo poner esa loseta para expandir tu terreno, pero si haces eso, ya no vas a poder poner el animalito donde tú querías, y ese tipo de frustración siempre es buena, y la verdad es que es un juego bastante rápido, y amigable con la familia, con algunos modos para adaptar las reglas, pero de todas formas no es tan complejo, y se disfruta bastante. Y finalmente, mi juego favorito de este año, que también es mi juego más jugado de este año, y mucho de eso tiene que ver su maravilloso modo en solitario. Estoy hablando de Red Rising. Si me seguían en Instagram, estoy seguro que no es sorpresa para ustedes que este juego me haya encantado. La verdad es que, aunque no sé mucho de la temática del juego, y realmente no me interesa mucho, me cautivó bastante resolver el rompecabezas que presenta este juego. En este juego vas a tener tu mano de cartas, y esa mano de cartas es la que vas a puntuar. Entonces tienes que estarla optimizando, tienes que jugar cartas para activar poderes de la carta, y luego tomar cartas del tablero para mejorar tu mano. Hay algunas otras formas de juntar puntos, y que van a ir interactuando con las cartas que vas a ir juntando, pero todo tu motor y la mayor cantidad de puntos de victoria va a proceder de tu mano. Entonces, esa decisión de quiero jugar esta carta por la habilidad que tiene, pero no sé si realmente vale la pena sacrificarla, para después ver si puedo conseguir alguna otra carta mejor, es lo que me atrapó de este juego. Desde luego, Red Rising no es un juego tan explosivo en cuanto a puntos, pero me divierte bastante estar buscando los combitos, cómo funciona uno con otro. Hay jugadas muy obvias, en el cual juntar cartas doradas es una estrategia completamente válida, pero al mismo tiempo me divierte mucho descubrir qué estrategias funcionan con las cartas rosas, con las cartas cafés. Cada vez que me siento a jugar el juego, ya sea en solitario o con otras personas, disfruto muchísimo estar desmarañando el rompecabezas que tengo frente a mí, y no puedo decir más, la verdad es que me encantó Red Rising, no es un juego para todo mundo, estoy seguro que para algunas personas es un juego con muy poca interacción, y que se siente como si estuvieras jugando en solitario totalmente, y que se le va a hacer un poquito más lento o complicado de lo que un juego de este estilo merecería. Sin embargo, a mí me encantó, cumplió con todo lo que yo buscaba en este juego, que ni siquiera sabía que lo buscaba, y la verdad me fascinó y se convirtió en mi juego favorito del 2021. Y bueno, estos fueron mis 10 juegos favoritos publicados en el 2021, comenta aquí abajito cuáles son los juegos que más te llamaron la atención de este año, y si te gustó este video y quieres ver más como él, no olvides dejar manita arriba, suscribirte, activar la campanita, y desde luego seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando, y nos estamos viendo, hasta el próximo año. ¡Gracias!